Música Bienvenido señor Newman Me parece que ya le han comentado los detalles del trabajo Tiene la lista de animales que he de capturar ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuánto me voy a divertir con esto? Es lo que llevo esperando todo este tiempo Esperad un segundo Cállate ya come grillos estravico No me da la gana rumiante ignorante Lagartija canija Caprina parlanchina Atracio viscosa Culo gordo Esto es el fin A todos los topos El himno es mío El resto es cosa vuestra Ahora Te vas a poner a hacer el camaleón ahora Hija, que corta rollos eres Música Gracias por ver el video.